Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos Bueno todos sean bienvenidos y que podamos disfrutar de un tiempo especial alrededor del compañerismo de la palabra del Señor Vamos a leer una escritura en el Evangelio de San Juan Gloria al Señor, el Evangelio de San Juan, el capítulo 7 Estamos leyendo escrituras claves acerca de lo que Jesús habla de sí mismo En relación de cómo Él administraba su vida en relación con la palabra de Dios Dice aquí en San Juan, capítulo 7, versículo 14 Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba Y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Observe cómo está planteando la escritura esto O sea, dice Jesús está enseñando, está predicando Un ministerio de enseñanza, no solamente una predicación pero enseñanza Y era tan tremendo que todos empezaron a maravillar, pues impresionante la enseñanza Entonces se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se está maravillando de Él Y era justo, no? Pero observe la actitud de Jesús, dice Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía, sino del que me envió En otras palabras ¿De qué se impresiona? Si yo no les estoy hablando nada nuevo Solamente estoy haciendo claro lo que es la doctrina del que me envió O sea, ¿cómo es que alguien que vive en el mundo del Espíritu Santo Tiene que saber qué va a pasar en Él? Y tiene que quedarse en la escritura hasta que lo pueda asimilar Porque muchas cosas lo tenemos en el intelecto Pero no pueden pasar al corazón Por eso es que uno no trabaja en ello Y sigue siendo la misma persona ¿No? ¿Por qué? Porque pues No entra a su casa todas las cosas que pasan por la calle Sino aquellas que usted lo detiene Dice aquí Entonces Jesús le dice Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió Y luego dice Y el que quiera hacer la voluntad de Dios Lo cual es ¿No? Del Espíritu Santo en la persona Lo primero que tiene que hacer conocerá Si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta ¿No? Que tremendo Como que eso dice Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios Todo aquel que entre al mundo del Espíritu Santo Él va a entender Y va a saber diferenciar las dos cosas Si es que alguien está hablando Atado a la palabra de Dios O pues está hablando sus propias ideas Su propia revelación Esas son las dos cosas que se van a mover Es el mundo Bajo Balaam Y bajo el Espíritu Santo Bajo la doctrina de Balaam Y bajo la doctrina del Espíritu Santo Entonces Uno hablando Ve su propia revelación Diciendo Bueno Que Dios lo revela Y lo habla Y todas esas cosas Entonces Jesús dice Que quiere hacer la voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina de Dios O si hablo por mi propia cuenta Porque el que habla Por su propia cuenta Empieza a revelar esto Su propia gloria busca Entonces este es un misterio tremendo Que Jesús empieza a mostrar ¿No? Que aquel que va a entrar Al mundo del Espíritu Santo No está buscando Honra para Él Respeto para Él Aprecio a Él No No está buscando eso Él tiene que haber muerto A eso Porque el mundo del Espíritu Santo Es diferente ¿No? Porque toda persona Se gana problemas Cuando estas cosas No vienen a su vida Porque Él está buscando eso Sin el Espíritu Santo Toda persona busca eso No vamos a hacernos Los humildecitos ¿No? Sin el Espíritu Santo Toda persona busca eso Busca su propia honra Busca respeto Busca todo ello Pero dice El que habla por su propia cuenta Su propia gloria busca Pero el que busca la gloria Observe ¿Qué hace? El mundo del Espíritu Santo Busca la gloria del que le envió Busca la gloria Busca la honra Busca la alabanza Para el que le envió Entonces este es verdadero Y no hay en el injusticia Que hay tremendas cosas ¿No? Este es aquel En el cual el Espíritu Santo Estaba en su plenitud ¿No? Vamos a orar Señor Jesucristo Gracias una vez más Por este día que nos das Gracias por estar Señor En esta reunión Con nuestros hermanos Aquitándonos Con el entendimiento Señor De que necesitamos Ser instruidos Y ser confrontados Con la Escritura Señor Que nos conviene El tiempo pasa Y cuanta suciedad aún Señor muchas veces Nosotros amándola Respetándola Honrándola Sin darnos cuenta Que nos hará perder Nuestro destino eterno Señor Cuando nos confrontemos Contigo Como dijo el profeta Cada creyente Debe saber que eso va a pasar Entonces aquí podemos Nosotros evadir Tantas cosas Y puede que hasta la iglesia Pruebe nuestras actitudes Pero de que vale eso Señor Eso va a terminarse Va a terminarse Y entonces solamente allá No es lo que uno siente Es tu palabra La que ya está dando El veredicto Aquí siempre lo dará allá No va a cambiar Ese veredicto Entonces es una gran alegría Saber eso Porque podemos hoy cambiar Nuestra condición Y colocarnos listos Para entrar en tu presencia Ya Señor Solamente ayúdanos A poder ser humildes Lo suficiente Para poder estar En la presencia de tu palabra Como está bajo sillas Señor Dejar que esas verdades Puedan convulgar Nuestro corazón En el nombre de Jesucristo Suplicamos tu bendición En gran manera Para cada uno de tus hijos En los diferentes lugares Donde estén Y que tu palabra pueda Señor Destrozar cada cosa Y obstáculo Que está impidiendo Que su visión Sea más nítida Que su corazón Sea enternecido Señor Y su visión Y su deseo Y sus anhelos Sean jalados Hacia lo celestial Tu palabra Señor Es el poder Que puede transformar De esas cosas Padre Hacia una realidad Que convenga al ser humano Que convenga al creyente Y ese es nuestro anhelo Con gran expectativa Por que esas cosas Tomen lugar en la vida De cada creyente Vamos a tomar este tiempo Señor Alrededor de tu palabra Amén Dios los bendiga entonces Muy bien Es importante Que nosotros Podamos Estar Cuestionando Nuestra realidad Siempre Cada día Preguntándonos Preguntándonos Porque el profeta Nosotros leímos Lo que el profeta dice Que la actitud De cada creyente Siempre él Estará examinándose Él siempre estará Confrontándose Con la palabra De Dios Él tendrá una cierta Oración Él siempre estará Preguntándose Estoy agradándote A ti Señor Te agrada Mi lenguaje Mi manera de ser Mi manera de actuar Mis hábitos El verdadero creyente Estará así Día a día No Solo el verdadero creyente El que va a recibir El Espíritu Santo Porque él sabe Que a Dios No le puede poner Condiciones Las condiciones Las pone Dios Entonces Él va a estar Siempre Con esa inquietud Acerca de él mismo Porque es su vida De él Es su destino eterno De él Lo que va a determinar Las cosas Por lo tanto Cada creyente Él va a confrontarse Porque nosotros Cuando Dios hace La obra Cuando él hace todo Nosotros solo disfrutamos Disfrutamos Y la pasamos bien Porque él destroza El poder de Egipto Él liberta pues A Israel Abre el Mar Rojo Él hace todas Esas cosas Que son tremendas Pero Luego cuando Los coloca En Cádiz Barney Ahora pues Les dice ahora A ustedes Y cuando empezaron A decir ¿Qué dices de ti? No yo no puedo Con esas murallas No puedo con el Cananeo No puedo con eso Y empezaron a ser negativos Y a justificar Su incredulidad A justificar Su actitud Errada Entonces Que tremendo Es que cada creyente Pueda tomar La decisión Y venir de esa manera Entonces si va a haber sentido A cada reunión Nuestra Vamos a darle sentido Porque estamos buscando algo Estamos buscando algo Nosotros ya avanzamos La palabra Y el avance Que hemos nosotros hecho Debemos ser sinceros Nosotros debemos ser muy sinceros ¿Quién nos trajo hasta aquí? ¿No? ¿Ha sido realmente Nuestra decisión De tomar nosotros La palabra de Dios O ha sido la palabra De Dios trayéndonos? Usted debe ser sincero Con ello ¿No? Porque hay dos partes Definitivamente Entonces Y luego Una vez que la palabra de Dios Lo deja ahí En ese Cádiz Barnea En esa silla de juicio En el punto de la decisión Desde ahí en adelante Nosotros debiéramos caminar Confrontándonos Siempre Con esas preguntas ¿Está agradado Dios de mí? De cada área de nuestra vida Debiéramos examinarlo Ahora Si usted quiere No lo haga Muchos no lo harán Pero el verdadero creyente Lo hará El verdadero creyente Lo hará Y eso es lo que Nosotros estábamos Leyendo Algunas escrituras Nada más Para recordar Ayer En el mensaje El filtro Del hombre que piensa Yo solo voy a pasar Rápidamente Nada más El párrafo 84 ¿No? Que es lo que va a tomar lugar En la vida De los creyentes Dice el profeta El párrafo 84 Y yo tengo Un deseo En mi corazón ¿No? Usted debe examinar Si ese deseo También está en usted Y debe estarlo ¿No? Porque Yo no creo Que nos guste La rutina ¿No? Porque eso cansa Él solamente Congrega Hace un culto Un alabanzo Un canto Y la gente Empieza a aburrirse ¿No? Por eso que Empiezan a experimentar Una cosa ¿Ve? Otra cosa Y bueno Es como Cuando usted empieza Cuando usted Entra en una realidad Usted puede Con un solo canto Hacer los cultos De todo el año Con uno solo Cuando usted Camina en realidad ¿No? Porque Que usted sabe Que usted sepa Que ese canto Sea escritural Sea la palabra de Dios Pero cuando no es así Hasta eso Toma lugar Como que la gente Se cansa Se hostiga Y si usted No avanza También la palabra De Dios Lo va a hostigar Y todo por el estilo ¿No? Como que Ay otra vez el culto Empieza a cansarse Empieza a detenerse Empieza a caminar Ya con desgano Porque eso es lo que pasó allá Eso son los ataques Pero eso toma lugar ¿Por qué? Porque nos acostumbramos Que Dios haga las cosas Y cuando nos toca A nosotros Ahora hacerlo Ahí es donde Uno entra en esas cosas Y cuando uno Entra en esa situación Está en una puerta Donde se lo va a jalar Cualquier espíritu Se lo va a jalar Cualquier espíritu Porque si es en el mundo De los cantos Se lo va a jalar Cualquier otro tipo de canto Porque van a sonar Más apetitosos Medios frescos Van a aparecer ¿No? Van a aparecer Medios más bonitos Y tanta cosa ¿No? Pero ya no va a ser Por revelación Sino va a ser Por el gusto Que produce En su ser Ya no va a ser Por la fe Sino por el gusto Que produce ¿No? Porque ve uno Nada más Empieza a volver Otra vez Cuando uno se detiene Empieza a volver De regreso De regreso Otra vez Al principio De regreso Otra vez A todo A todo el mundo De las sensaciones A todo el mundo De lo que Operó la iglesia Pentecostal Al mundo De las sensaciones ¿No? Entonces Es igual Con la palabra De Dios Cuando usted Va a empezar A leer Y si usted No es sincero Si usted No es sincero Y no está buscando Un cambio En su vida Porque la gente No lo busca Cuando ellos Están satisfechos Con lo que ya son No lo busca Un cambio Entonces leen Y usted va a darse cuenta Que va a volver A leer otra vez Ese mensaje Y ya no le va A tener expectativa Pero cuando usted Está avanzando Usted es diferente Usted lo ve Si la vez pasada Saqué algunas cosas En esta vez ¿Cuántas más sacaré? Porque seguro Que estoy un poquito Más limpio Usted lo lee Con más expectativa Pero cuando usted No está avanzando Hasta dice No esa ya me la sé Hermano te voy a leer Esto Ah no esa ya la sé Ella Si esa ya me la leía Uno entra en esa situación Y es terrible ¿Por qué? Porque es consecuencia De la mala actitud Eso trae consecuencias Trae consecuencias Y es la mala actitud De nosotros con Dios Es individual ¿No? De hecho que repercute Afuera Y terminamos siendo Una influencia Mala o buena De acuerdo a la actitud Que nosotros tengamos Con Dios Entonces Si eso no es así Ve Terminamos de esa manera Pero cuando es así Hermanos Cada día que pasa Uno Se pone más especial Las cosas de Dios ¿No? Porque uno ve Que está avanzando Y a cada escritura Que vuelve Yo no puedo Cada día Por ejemplo Leí hoy ¿Cuánto hemos leído San Juan 7? Lo vuelvo a leer Y es impresionante Digo ¿Cómo está adaptado Tanta verdad escondida ahí? ¿Cómo puede encajar esto Con toda la vida? ¿Cómo puede ser El punto máximo Donde nos apunta Al sello de Dios Todas esas cosas Escondidas ahí Que podíamos hablar Todo el año Solo de ese solo texto ¿No? Nosotros Leíamos que el profeta Dice en cada sello Yo podía quedarme En predicar Dos o tres meses A veces uno piensa Que exagera ¿No? Y nosotros vamos Nada más Ni siquiera Ni siquiera estamos entrando Todavía al segundo sello Y ya vamos Más de 117 De sermones Ya por ahí ¿No? Y todavía no estamos Entrando al segundo sello Estamos ahí en ese traslape Estamos viendo Cómo va a tomar lugar Estas cosas ¿Por qué? Porque es verdad Es infinito Y la sociedad nuestra Es tan grande Que la palabra de Dios Tiene que fluir Arroyos y ríos De esa agua viva Tiene que fluir En abundancia ¿Ve? Tiene que fluir De una manera grande Es nuestra gran necesidad Entonces no solamente Es tener una rutina religiosa Sino gente que camine Con entendimiento Porque mucha gente Puede hacer lo mismo Que usted ¿Cuál es la diferencia? Lo que usted entiende Porque hace las cosas ¿No? Lo que usted está buscando De una manera individual Es tremendo Cuando el creyente Entra a esa realidad Empieza a examinar Y a administrar El sentir Que debe estar en él En su pensar ¿No? En su deseo Con respecto a la vida cristiana Después en la vida natural Nosotros tenemos muchas Eh Eh Ocupaciones Allá Hay muchas cosas que hacer Y eso la palabra de Dios También nos prepara para ello Nos enseña a ser mejores Trabajadores Ciudadanos Y todo por el estilo ¿No? Mejores familias Pero hermanos En cuanto a llegar a ese punto Del sello de Dios No va a llegar cualquiera Solamente los que se van En el rapto Y es ahí donde Jesús Dijo que sería como Los días de Noé Poca gente ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios Está Nadie puede negar Hay disponibilidad de Dios Darnos su palabra En abundancia Pero lo que Lo que estorbaría Es la soberbia Para no empezar A preguntarnos De esa manera ¿No? ¿Cuánto Dios Está sagrado? Yo debo ir y orar Por eso Jesús Dijo cuando tú vas a orar Tú no tienes que ir Y darle órdenes Señor hace esto, hace esto Tú debes ir y decir Venga a tu reino ¿No? Primero saludamos al Señor Tu nombre sea santificado Tú eres el gran creador Bueno Un buen saludo ¿No? Y luego pues el clamor Tu reino En otras palabras Yo debo confrontarme Señor ¿Cuánto te agrada? ¿Cuánto tú ya tomaste control De mi deseo? ¿Cuánto estás tomando control De mi actitud? ¿De mi ánimo? ¿De mi pensamiento? ¿De mi lenguaje? ¿Ya estás reinando ahí? ¿Debo administrar cómo va el reino de Él? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo va expandiéndose? Debo yo Ese es el cristiano que ora No solamente alguien que va Y repite una oración Como el Ave María Ya aquí lo critican a los católicos Aquí la gente va Aleluya, gloria a Dios Y bendice a fulano Y hace esto, y hace esto, y hace esto Pues la real oración Es que según Jesús lo estableció Tenemos una necesidad De que el reino de Dios Se establezca en nuestra vida Y para ello Para que se establezca Nosotros tenemos que lavarnos En cada área ¿No? Hasta que Él pueda tomar control En cada área de nuestro mundo Ya sea del pensar Del deseo Del gozo Del ánimo Todo eso es un trabajo Y entonces De una manera personal Nosotros debemos dejar la ociosidad Porque así como usted ve Que en lo natural hay gente ociosa Que no les gusta trabajar Nada más ve Pensando que los demás Tienen que trabajar para ellos ¿No? Y eso se iguala en el mundo Allá afuera ¿No? Ve Tratando de aprovecharse Del trabajo de los demás ¿No? Entonces Pero es porque la iglesia Está así En esa condición Pero en lo natural Es feo ¿No? Pero más feo es en lo espiritual Porque en lo natural A lo más que se va a ganar La mala reputación La mala fama De un perezoso Un ocioso Bueno ¿No? Como uno como Judas Que solo amaba Vives tirado la mano Nada más Oye dame Préstame Y esto Y bueno Tanta cosa ¿No? Ve Pero en lo espiritual Es más terrible ¿Eso por qué? Porque usted No va a sacar nada prestado Nadie le puede prestar Un poco de buen deseo No le puede prestar un poco De buen propósito De buen objetivo Usted lo tiene que conquistar Usted lo tiene que lograr Usted lo tiene Usted que trabajar Para que eso tome lugar En usted ¿Ve? Si no va a deprimirse ¿Por qué? Porque va a entrar En una rutina Y de esa manera Entonces uno Ya no sabe Lo que está buscando Solo busca nada más Una atmósfera Una atmósfera ¿No? Y cuando uno entra En una atmósfera Pues empieza a disfrutar Ese mundo Porque usted dice Ay esto me hace sentir bien Esto yo siento la unción Vaya y pregunte Al que entra a la discoteca A ver si se sintió mal Uy Él se sintió que está En el paraíso Ahí con todas esas cosas ¿No? Es una atmósfera Entonces no es por el sentir No es por lo que nos hace Sentir bien a nosotros Es porque la escritura Declara Cómo deben ser las cosas Es porque la palabra De Dios declara Cómo deben ser las cosas Entonces de esa manera Examinamos aquí Dice el párrafo 84 Del mensaje El filtro de un hombre Que piensa Si yo Tengo Un deseo En mi corazón Y espero que todos Los que me escuchan Tengan la misma cosa Entonces el profeta dice Este es un deseo Que no debe faltar En ninguno Y eso es Dios Pásame a través De tu filtro Eso es cada momento En cada día Clamando Señor Quiero que me examines Con tu palabra Quiero que me muestres En tu palabra Qué escrituras me faltan Cómo yo debo administrar Cada área de mi vida No Eso debe dice Estar en cada creyente Entonces nosotros Deberíamos preguntarnos Cuánto estamos deseando Ser examinados por Dios Ser pasados por el filtro Cuánto este deseo Cabalga en nosotros No Porque si usted Cabalga con este deseo Cada día Es un paso más adelante O dos o diez O veinte más adelante En el reino de Dios Pero cuando usted camina Con este deseo Con este interés No Porque no podemos repetir Por eso Dios lo ha hecho De una manera tan especial No Porque fuera más fácil Humanamente Colaboraría un poco más Con la pereza No del predicador Con la ociosidad Del predicador Si es que no hubiera Transmisión Porque predicaríamos aquí Y luego nos llevamos La cinta Para que escuchen El sermón Pues en milagro Y luego iríamos Que la escuchen Vuelta por allá Por otros lugares Y así estaríamos Con un solo sermón Dado de vuelta Unos cuatro o cinco meses Entonces el predicador Puede diría Hermano Es que Dios habló Tremendo allá Y necesitan escucharlo Y usted justificaría Su pereza Pero en este caso Pues Dios lo ha hecho De tal manera Que no podemos repetir Sermones Y uno medio que Se asusta Porque dice ahora Pero se da cuenta Que nos falta el tiempo En realidad Dios es capaz De traer a escena Lo que dijo A la samaritana De que sea una fuente Divina La palabra de Dios Que salte Para vida eterna Entonces No hay excusa En nosotros Porque No hay forma De que podamos estar Un poco Ve usted Aquietados En nuestro avance En cuanto a la realidad Del sello de Dios En cada persona Porque una persona Que sea sellado Hermano Listo Ya se acabó todo Ya Se acabó todo Usted no lo va a encontrar Ese siendo un problema Siendo una dificultad No, no, no Siempre con el mundo De la sabiduría de Dios Manteniéndose Como una columna Ve usted En todo aquello Que el pueblo de Dios Necesite Entonces Si yo tengo un deseo En mi corazón Espero Que todos los que Me escuchan Tengan la misma cosa Dios Pásame a través De tu filtro Como David dijo Pruébame Ponme a prueba Pruébame Y ve si hay maldad En mí Luego saca al Señor Ve Yo quiero el filtro de Dios No importa Que hace el mundo Que tiene la iglesia Yo quiero ser un hombre Que piensa Para pensar A quien voy a estar parado Uno de estos días En el juicio Quiero yo vivir así Quiero ser alguien Que está pensando Yo me voy a presentar Ante Él Y tengo que saber Que se necesita Para presentarme Ante Él Para no ser rechazado Porque está establecido Que los hombres mueran Una vez Después de esto El juicio Yo camino aquí en la tierra Pero tengo que saber Un día de estos Voy a estar frente a Dios Quiera o no Sea que diga ateo Que soy ateo Que no creo Que soy creyente Lo que sea Vamos a estar ahí Pero entendemos Lo que se requiere ahí ¿No? Entonces rápidamente El mensaje El filtro de un hombre Que piensa El párrafo 105 Otra vez Estamos repasando esto Para avanzar Párrafo 105 Dice La iglesia Los va a juzgar a ustedes Y son buenas personas Y es aquí Es algo muy bueno Porque una persona No va a decir Que alguien va a llegar Al Espíritu Santo Sin que la iglesia Todavía no logre Un testimonio Entre los creyentes ¿No? Definitivamente Pasamos por ahí Es como Dios fue avanzando De justificación A santificación A bautismo Del Espíritu Santo Luego adopción Igual Uno pasa Y logra un buen testimonio Pero no se detenga ahí No se detenga De repente ya le aprecian Los hermanos De repente ya usted Se una ayuda En ciertas cosas Superficiales O ve usted Como dijo Pablo De los rudimentos ¿No? Pequeñas cosas Está bien Pero cuidado Se voy a detener Cuidado Se vayan a sobrevecer Y piense Que ya pues Es una gran cosa ¿No? Entonces siempre La humildad Para entender Señor si esto es bueno ¿Qué será si avanza Un poco más? ¿No? Siempre uno debe caminar así Entonces dice La iglesia Los va a juzgar aquí Si es que son buenos miembros ¿Ve o no? Le darán un buen funeral Si ustedes mueren Si ahí usarán una bandera Tal vez hasta media Hasta al morir ustedes Enviarán grandes coronas De flores Harán todo por ustedes Cuando se trata De que su alma Pero cuando se trata De que su alma Se enfrente con Dios Lo cual eso debemos pensar No se olvide Camine así No se olvide Camine así Su jornada en la tierra Hoy podemos ir Por tantos lugares Viajar por tantos lugares Están dando tantos servicios Pero recuerda Todo esto es una preparación Una preparación Para una cita Que no se puede evadir Una cita segura Con Dios Y eso no se puede evadir ¿Si? Entonces Todas las demás cosas Entiendanme Voy a prepararme Para esa hora Todas las demás cosas bonitas Pero voy a prepararme Para esa hora Usted camine Con ese entendimiento Y ahí No va a venir No que usted No va a venir Con su excusa Con su explicación Y nos dice Señor tú entiendes Seguro Sus excusas Pueden funcionar De repente Para la iglesia Para los hermanos Y la iglesia Hasta puede ser Comprensiva ¿Por qué? Porque pues Ve No tiene respeto suficiente A las leyes de Dios ¿No? Pero en cuanto se trata Allá Uno va allá Con Dios Simplemente Lo que está escrito Está escrito Se acabó todo Y si es que Aprovechemos cada vez Que nos reunimos Para prepararnos Para prepararnos Más ¿No? Porque se junta mucha fe Cuando se reúne El pueblo de Dios Hay mucha fe junta Hermanos Hay mucha fe Si cada creyente Lo lograra administrar ¿Qué pasaría hermano? Pero no la podemos administrar Porque todavía hay canales Obstruidos En cuanto al entendimiento ¿Ve? En cuanto ve usted A la claridad De cómo nosotros Debemos operar Entonces dice aquí La iglesia puede hacer eso Pero cuando Se trata de que Su alma se enfrente Con Dios Tiene Que tener Vida Eterna Cuando se trata De que tiene que tener Vida eterna Eso es el Espíritu Santo ¿Si? Entonces cuando entendemos eso Al final del párrafo 105 Dice Tiene que pasar A través de la filtración Pasando a través de eso Del gusto De un hombre justo Porque eso es lo que Él está buscando Buscando algo Que lo limpie El creyente Empieza a entender ¿No? Debemos lavarnos Lavarnos del pensamiento Lávese del complejo Del orgullo De la soberbia De lo que bueno Lo que sea Que haya hecho de usted Alguien que diga Yo así soy No es usted así Usted no es así Que lo han hecho así Que los padres Lo forjaron así Que la La atmósfera De hogar Que la escuela Que la sociedad Así que usted es así ¿Si? Que lo han hecho así Es otra cosa Pero así como eso Trabajó Tenemos que entrar A la palabra de Dios Para que nos saque Toda la cosa Que no sirve Y nos traiga a escena Una nueva crianza Una nueva realidad ¿Si? Porque hay algunos No, no Es que es así La persona es así La persona es así No hermanos Según la Biblia Debemos nosotros Voy a leerlo Voy a leerlo Aquí en Segunda De Corintios Capítulo 5 Para que usted vea Y que no se vaya Aferrar a lo que usted Supuestamente es A su manera de ser ¿No? Porque influye El profeta dice Vaya usted a Suiza La gente está bajo La influencia De la unción de Suiza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada país Está bajo una unción ¿No? Voy a leer eso En la Biblia Cada Y por eso El profeta dice Le dice Su esposa ¿Y por qué actúan así? Dicen las mujeres aquí Es que son americanas Así que usted Y yo Tú y yo No somos Pero nosotros No estamos bajo La influencia De ese espíritu ¿No? Entonces aquí Segunda de Corintios 5 17 Dice De modo que si alguno Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Escucha esto Las cosas viejas Pasaron ¿Cuál cosas viejas? Pues la suya No la ropa vieja solamente A veces nada más Hacemos para la ropa vieja No más Esa es la de afuera Es cualquiera Se puede Lo puede manufacturar ¿No? Después se va y lo recoge De repente con los años ¿No? ¿Ve? Pero no es Las cosas viejas Es las cosas Que están dentro de nosotros En cuanto a nuestra manera De ser a lo que forja Nuestro carácter Entonces dice Las cosas viejas pasaron Y aquí No algunas hermano Eso es lo que me impresiona Lo que dice aquí Por eso cuando uno Se quiere aquietar Porque muchas cosas Se han cambiado en uno ¿No? Tal vez el 10% Quien sabe el 11 ¿No? Y uno dice Uy con ese 11 Es buenísimo Porque cambia muchas cosas Pero Pero cuando uno lee Estas escrituras Y dice He aquí Todas son hechas nuevas Eso Eso Que no nos dejen Ni siquiera aquietarnos ¿Por qué? Porque es todas Y es todas Es todas ¿Sí? Entonces El profeta nos muestra Aquí voy a leerles un poquito En el libro de Daniel Capítulo 10 Daniel Daniel capítulo 10 Dice El versículo 11 Y me dijo Daniel Es el ángel descendiendo A hablar con Daniel Varón muy amado Está atento a las palabras Que te hablaré Ponte en pie Porque a ti he sido enviado Ahora Mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Escucha esto Desde el primer día Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón ¿A qué? A entender Y cuando usted entiende Automáticamente Tiene que sumar a eso Humillación A lo que ella entiende Humillación A lo que ella sabe Es glorioso Por eso nosotros Tenemos que dejar El mal hábito De tomar la escritura Para soltárselo a alguien Debemos dejar Ese mal hábito ¿No? Bueno Uno empieza así Pues no Porque uno cuando recién Recibe el mensaje Quiere irse a buscar a alguien Y jalarlo del brazo Que se dé vuelta Para discutir con uno ¿No? Porque entra una unción Que uno quiere mostrar Pues que ya uno sabe Y lo demás no ¿No? Así empieza uno Pero Cuando uno entra A la palabra de Dios A una seriedad Y a una realidad Es Que uno debe dar Su corazón A entender Y luego lo siguiente No hacer que otros Se humillen A lo que yo entiendo Sino A yo mismo Humillarme A lo que yo entiendo El problema es que entendemos Pero nos falta Humillarnos A lo que entendemos Sume las dos cosas No sé O anótelo ¿No? Entendimiento ¿No? Y Humillación A lo que ya se entiende Entienda que eso Son lo que se necesita Para que tome lugar Una realidad En la vida del creyente Son las dos cosas ¿No? Necesitamos entendimientos Tiene que venir Por enseñanza Por revelación ¿No? Porque ve Por la vía Del compañerismo ¿No? Y leendo Y bueno Muchas vías Por la cual La enseñanza Va a venir Pero luego A eso Tenemos que sumar Humillación A lo que Vamos a ir Entendiendo Porque según Aquí Dice Usted lee De Deuteronomio 29, 29 Las cosas reveladas Son para que las Cumplamos ¿Sí? Entonces Nosotros no queremos No solamente ser Gente Que quiere informarse Porque usted lee El periódico Pero usted sabe Que está leyendo La vida de otros Cuando usted lee La noticia Usted sabe A ver que pasó Ahí afuera La vida de otros Pero cuando usted Lee la Biblia Dios va a revelar La condición suya Es para Dios Es para usted Va a leer La vida suya ¿Sí? Dios va a revelar Nuestra condición nuestra Y humillarnos A esas verdades Y cuando uno Tome esa decisión Como Daniel Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Fuera de eso Dios no escucha Nuestra oración No escucha Nuestro clamor En otras palabras No nos tiene en cuenta No estamos Figurando En el registro De Dios De la vida ¿Ve? No vale No sirve Esas dos cosas Tienen que estar En nuestro corazón ¿No? Entonces Y a causa De tus palabras He venido Pero luego Dice aquí Más el príncipe Del reino De Persia Se me opuso Durante 21 días Y aquí Miguel Uno de los principales Príncipes Vino para ayudarme Y quedé ahí Con los reyes De Persia ¿No? Entonces yo empecé A venir ¿Pero qué es? Así como en lo natural Hay esas fronteras Vea Todas esas cosas Pues Este príncipe ¿No? Porque había un príncipe Un rey natural Pero no era el rey natural Que estaba deteniendo Deteniendo ahí acá A Miguel ¿No? A Gabriel ¿Sí? Es el que unge Al rey natural Cada rey natural Está bajo una unción Y uno lo acepta Dice Fulano es mi presidente ¿No? Estamos aceptando No solamente El gobierno natural Sino el gobierno Sobrenatural Y de esa manera Se mueve Entonces cada país Tiene su cultura Cada país Tiene su unción Cada país Y usted tiene que Y yo debemos vigilar Que nos libremos De la unción nacional ¿Ve? De la unción Porque no es una unción Natural Es una unción Sobrenatural De toda costumbre Para que nosotros Entendamos Pertenecemos a un reino Y ese es el reino De ¿Ve? La palabra de Dios Entonces no nos atamos A nada Entonces entendemos Definitivamente Todas las cosas Van a ser hechas nuevas Entonces ya no estamos Que soy peruano Argentino Chileno Colombiano Y mexicano Y bueno Africano Americano Entonces esas cosas Se nos va Entendemos que todos Tenemos la misma necesidad De ser lavados Todos tenemos la misma necesidad De entrar A hacer todos Una nueva creación ¿No? Donde todas las cosas Viejas pasen Y todas son hechas nuevas Eso debe Entender Cada creyente Y a ningún país Dios va Bueno en lo natural Si ¿No? En lo natural Hay países Que si usted De tal país Tiene ciertos Más privilegios ¿No? Pero es en lo natural Pero en el mundo De Dios Pues ningún No hay ninguna Nacionalidad Natural Que nos dé Más privilegios Estamos igual De sucios Igual de contaminados ¿No? Entonces necesitamos Una limpieza Y de verdad Que la necesitamos Entonces Y fuera de eso No podemos presentarnos Correctos ante Dios Muy bien Cuando entendemos Entonces estas cosas Vemos Como el profeta dice Que el verdadero creyente Está buscando algo Que lo limpie Que nos limpie De todo Si yo tengo que examinar ¿Cuánto tengo todavía De peruano? ¿Cuánto tengo de ecuatoriano? Cada uno debe examinarse ¿Si? Y nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos Pero es un trabajo Y si queremos Si queremos eso Lo pasamos por alto Si usted quiere Pero la pregunta es Si Dios también Lo va a pasar Y usted sabe Que al fin y al cabo Usted va Y él va a encontrarse Entonces es una administración Que uno tiene que hacer De su vida ¿Si? Y es un trabajo Y solamente lo podemos hacer Por una sola vía Lo que puede lavarnos Porque esas cosas están ahí Usted por más que quisiera Decir no lo voy a hacer O algo Y hasta puede dejar De hacer cosas Pero pues Sigue el deseo ahí Sigue la función ahí Pero Dios proveyó algo Que si puede lavarnos de eso Y esa es la palabra de Dios Entonces decía El párrafo 106 La palabra de Dios Es el filtro de un hombre Que piensa Y hace el gusto De un hombre justo Sabemos que es la verdad Filtra sacando Todo el pecado De incredulidad No hay más incredulidad Cuando uno pasa A través del filtro Porque es el gusto De un verdadero creyente ¿No? Entonces el verdadero creyente Tiene ese gusto Tiene ese deseo De ser lavado De toda incredulidad ¿De qué nos va a lavar? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos ¿No? Ciertas cosas Pero en cuanto estamos Hablando de nacionalidad Estamos hablando De usted Que hay otra nacionalidad Que Dios nos propone Es la Nueva Jerusalén ¿No? Y si nosotros No nos lavamos De esas cosas No vamos a Poder tener esto De acá que habla El profeta Isaías Capítulo 62 Capítulo 62 Capítulo 62 Capítulo 63 Capítulo 62 Observe Isaías 62 Es otra nacionalidad Porque todas las demás naciones En las que nosotros vivimos Según la Biblia es el mundo de Babilonia No son nada más anexos de Babilonia Que nosotros nos hacemos creer Que son grandes cosas Pero es Babilonia Y la otra es Jerusalén Y ambas están en conflicto Pero cuando nosotros entramos No podéis servir a dos señores Eso tenemos que entender No podemos tener dos reyes A la misma vez Usted no puede ver Usted estar luchando En dos ejércitos opuestos A la misma vez No puede Entonces nuestro corazón Nuestro sentir no puede estar ¿No? Por lo natural Y lo sobrenatural a la misma vez Por nuestra nacionalidad natural Y nuestra nacionalidad espiritual A la misma vez Por eso dice aquí Isaías 62 Por amor a Sion Que es ¿No? La nueva Jerusalén No callaré Por amor No callaré Y por amor a Jerusalén No descansaré ¿No? Porque aquí en lo natural Se sustituye eso Y se busca implantar En cada uno de nosotros Y hacernos sentir Pues dichosos de ser ¿No? Pues uno más de Ya sea de Ecuador O de Perú O de Bolivia Lo que sea Y bueno se nos convence Y tú eres esto Y se nos da documentos Y todo por el estilo Y cada uno se siente pues ¿No? Como lo dicen ellos Patriotas Pero esa actitud Solo es un sentir Nada más Con un enfoque equivocado Porque ese debe ser El mismo sentir Por la nueva Jerusalén Entonces usted ¿Cómo se da cuenta Que ya pasó De un lado a otro? Pues ¿No? Examine bien Sinceramente ¿No? ¿Cómo usted ve su país? ¿Cómo se siente? Y todo por el estilo ¿No? Cuando lo aplauden Cuando lo atacan Y bueno Todas esas cosas Cuando lo honran Cuando lo defienden Ya bueno Y luego examine ¿Ve? Ese sentir ya pasó Hacia la nueva Jerusalén Usted lo va a saber Y eso se da cuenta Que ahí no nos puede ayudar El de afuera Solo nosotros lo sabemos ¿No? Es una nueva ciudadanía Entonces dice Por amor De Jerusalén No descansaré Hasta que salga Como resplandor Su justicia Y su salvación Se encienda Como una antorcha Dice entonces El verso 6 Sobre tus muros Oh Jerusalén He puesto guardas Todo el día Y toda la noche No callarán jamás Los que os acordáis De Jehová No reposéis Ni le deis tregua Hasta que restablezca Jerusalén Y lo ponga Por alabanza En la tierra ¿No? Entonces se da cuenta Que hay una Nueva ciudadanía Y una nueva Nacionalidad Que Dios Está buscando Traer a escena Para el creyente Hacernos ciudadanos De un mundo eterno De una ciudad eterna De una nacionalidad eterna Y es la nueva Jerusalén Ahora Eso no solamente Es que Dios Lo tiene que sentir Usted tiene que empezar A entender Dentro de su mundo interior Tiene que tomar lugar Esa nueva realidad Esa identificación En su corazón Y eso es un trabajo Por eso le digo Usted ya lo sabe Pero que suceda En usted Usted tiene que trabajar Y para ello Dijo son dos cosas Entenderlo La siguiente cosa Humillarse Hacia eso Que ya entiendo Humillarme Hasta Que pueda Entrar en unidad Con eso Que ya entiendo En realidad Con eso Que ya entiendo Son claves Eso ¿No? Entonces Ve Vemos todas esas cosas Como la palabra Por Dios Declara esto Dice el párrafo 107 El verdadero Estoy De El Espíritu de un hombre Que piensa Dice El verdadero creyente Quiere estar Correctamente Es algo impresionante Pase lo que pase El verdadero creyente Eso es lo que pasa En su corazón Ese es su deseo Quiere estar Correctamente Con Dios Quiere estar En línea Y obediente A Dios El verdadero creyente Quiere estar En esa condición ¿No? Ese es algo Poderoso Porque Para muchas cosas Para mucha gente Puede ser algo Difícil ¿No? Puede ser algo Que no es posible Pero para el verdadero Creyente Eso es posible Y el verdadero creyente En realidad Quiere estar Correcto Ahora Con Dios Entonces Eso El verdadero creyente No va a aceptar Un consejo No importa Que no estés bien Ah el no mira eso Claro que mira hermanos ¿Eh? Porque el pagó El precio Para que sea Para que sea Una iglesia gloriosa Santa Sin mancha Sin tacha Sin arruga ¿Si? Y eso no es Al otro lado Cuando la gente dice No eso es allá Automáticamente Aquí puedes estar Haciendo tanta cosa Errada Pero Dios no lo ve Dijo el profeta Ni siquiera ángeles Santos Pueden pararse Limpios En su presencia ¿Si? Por eso la limpieza En la cual El que nos quiere sumergir Es bajo la sangre De Jesucristo Y bajo la sangre De Jesucristo Toma lugar una realidad Que no solamente El pecado es quitado Pero el deseo De pecar También es quitado Es sacado Fuera de escena Es poderosa Esa realidad ¿No? Entonces ¿Qué opción tenemos? La palabra de Dios Entonces podemos ver ¿Cómo es que necesitamos esto? Ser lavados de incredulidad Y el filtro de Dios Lo va a hacer ¿Cómo toma lugar Estas cosas? ¿Cómo sucede? Vamos a Ir Algunas escrituras En el mensaje Perdárselo a usted Porque en realidad Usted es el que tiene que trabajar Cada uno Cada uno Tenemos que trabajar Y es bueno que al juntarnos Cada uno estamos trabajando Por el mismo objetivo Por eso la vida cristiana No es una vida de religión O de iglesia No Si no es un trabajo De una Que Dios nos dio la posibilidad Es lo mismo Cuando sacó a Israel de Egipto Y luego le dijo Ahora si peleen por su tierra Lo mismo Dios no ha cambiado A usted viene Y la palabra de Dios Nos saca Nos liberta Y nos hace una liberación Y nos coloca Igual en nuestro caso de barrio Ahora si te toca a ti Y ahí es donde uno Como que tan berezoso Y ocioso Como que no quiere hacer nada ¿No? Pero podemos hacerlo Con la palabra del Señor Entonces Vamos a ver el mensaje Aquí compañerismo Por redención Siendo que necesitamos La limpieza ¿Cómo toma lugar? Porque recuerden Nosotros Lo primero que tenemos Que entender Que para que nosotros Seamos limpios Es por la palabra de Dios Pero Tiene que haber dos cosas Para que tome lugar Esa limpieza Entendimiento Y humillación Y para que haya Entendimiento Tiene que haber Un compañerismo Una comunión Con el Maestro Con el Espíritu Santo Entonces Es el Espíritu Santo Con usted Enseñándonos Dándonos entendimiento Luego Humillándonos Desde el primer día Que uno hace eso Desde ahí en adelante Las cosas Empiezan a cambiar En la persona Desde ahí en adelante Dice Decía el párrafo 208 Que leímos ya Solo para repasar De compañerismo Por redención Párrafo 208 Decía esto Fíjense Hablando de la vaca Sana que hemos leído Quién 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 La toda junta Y pónganla En un lugar Limpio Fuera Para las aguas De separación Y cada vez Que una persona Está fuera Del compañerismo Él debe venir El compañerismo Con el que lo va a Lambar Con el que le va a enseñar Le va a dar entendimiento No Porque nosotros Hermanos Hay algunas cositas Nada más Que nos damos cuenta Que están mal Vuelva a mirar El patrón Allá en Génesis Porque todo empezó Allá No Cuando Adán falló Si se dio cuenta que estaba mal De algunas cositas nada más Hoy estamos desnudos Ah no fácil Dijo ya tengo la solución Hojas de higuera listo Una vez que se vistió las hojas de higuera Ya no veía nada más que está mal Pero cuando Dios vino Ni las hojas de higuera estaban bien Si Entonces cuando nosotros entendemos eso Por la palabra de Dios Nos damos cuenta Que no hay nada en nosotros Ve usted Que esté bien Porque hay unas cositas Que nos damos cuenta que está mal Pero no es todo No es de todo Que nos estamos dando cuenta Que está mal Solo de algunas cosas Nomás nos damos cuenta que está mal ¿No? Y hay más cosas Que solo por entendimiento La palabra de Dios Nos va a mostrar que está mal Solo por entendimiento La palabra de Dios Por eso necesitamos compañerismo Es por compañerismo Que vamos a lograr Esa limpieza Que viene a escena Por entendimiento y humillación Si Por entendimiento y humillación Uno entiende y se humilla Esa verdad Se humilla Porque Porque unas cosas A veces uno Si es verdad Pero cuando uno Cuando su humillación Es hipócrita Si es verdad Pero se va Y no trabaja con ello Solamente se humilló En el momento nomás Pero cuando es sincero Se humilla hasta Que logra Trabajar con esa verdad Que él ya entiende Que él ya sabe Que a lo oyó Por eso el profeta dijo Usted no ha sido culpable Hasta que usted entiende Ese punto Una vez que usted ya sabe De ahí en adelante Se va en apostasía Es iniquidad Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Cada vez que una persona Está fuera del compañerismo Y eso es lo que nosotros estamos Fuera del compañerismo con Dios Y somos llamados Lo primero a ese compañerismo Por eso es que Jesús ¿No? Jesús Quiere el Espíritu Santo Con Ellos Se movió a Un compañerismo Con ellos Antes de que vayan Hechos 12 Y reciban el Espíritu Santo Ellos necesitaron Un compañerismo Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Empezó a traerles La enseñanza El entendimiento La palabra Para alabarlos Y usted ve en San Juan Y ya les dice Y a vosotros estáis limpios Por la palabra ¿Por qué? No hay otro medio Solo era por las aguas De separación Que los iba a colocar En limpieza ¿Sí? Entonces Por eso es que Hermano Como uno debe amar La palabra de Dios Porque no hay otra cosa Que lo vaya a lavar Es una suciedad En la que ya estamos sucios Eso ni Ni hablar ya ¿Sí? Ahora ¿Qué lo va a lavar? Hermano Sobre todo el universo Solo hay una cosa Que lo va a lavar Es la palabra de Dios Pero siempre y cuando Usted tome las dos cosas Entenderlo Y luego humillarse Hacia eso Pero usted puede entenderlo Y luego No humillarse Solo saberlo Pero no trabajar con ello No humillarse Entonces Esa suciedad Se hace más fuerte todavía Se hace más grande Y se hace más difícil Como dijo Jesús Que si la casa Está un poco adornada Y limpia Pero vacía Pues se hace peor La condición del ser humano Entonces cada vez Que una persona Está fuera del compañerismo Él debe venir Y que esta agua De separación Se ha rociado en él Entonces ¿Qué hace el compañerismo? Debe venir a un compañerismo Donde el agua De separación Se ha rociado sobre él ¿Se da cuenta? Entonces Eso Solo puede hacerlo Cuando toma las dos cosas Entendimiento Y humillación Él no está altivo Soberbio Él está bien respetuoso ¿Sí? Bien respetuoso Ahora Por eso dice Una vez más Voy a leer No Dice Esas aguas de separación Dice Cada vez que una persona Está fuera del compañerismo Debe venir Debe venir al compañerismo ¿Para qué? Que esta agua de separación Sea rociada sobre él Entonces Él puede entrar ya En ese compañerismo Final Primero era el compañerismo Con ellos Luego era en ellos ¿No? El compañerismo Con nosotros Es para lavarnos Para limpiarnos Y es aquí Donde el profeta Dijo el error Que debe cometer Que la iglesia comete De ir Y unirse A la iglesia No debe ser eso Él debe De Recibir el Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Tiene que tener humillación A lo que entiende Fuera de eso Simplemente Un día va a encontrarse con Dios Y pues ahí no va a haber excusas Y no va a haber cambio ¿No? Ya bien Bien, bien Leamos párrafo 219 Del mismo mensaje Compañerismo por redención ¿De acuerdo? Estamos yendo por puntos De una manera sencilla Para que usted entienda De qué se trata el compañerismo ¿Ve? Es por medio de ese compañerismo Que van a ser lavados Porque mírelo a Jesús Cuando Leamos un poco En San Juan capítulo 17 O San Juan capítulo 17 Dice Jesús aquí San Juan 15 Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí No lleva fruto Lo quitará ¿No? Simplemente lo va a sacar Lo saca fuera de escena Como dijo aquel Que no es lavado Simplemente sacado De la congregación ¿No? Ahora es tremendo Que una persona Ve usted Por eso hermanos Cuando Pablo habló A los hebreos Dijo por el tiempo Que ya tienen Debieran ser maestros Es tremendo Cuando uno Empieza a gustarle A vivir en esa condición Pecaminosa Se acostumbra Se acostumbra a eso Pero dice Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Se da cuenta Que la limpieza Que Jesús da más datos Que la limpieza Está en cuanto Nosotros querramos Ser fructíferos ¿No? En otras palabras En cuanto nosotros Querramos ser una bendición Para el pueblo de Dios ¿No? Y para ello Pues hermano Usted tiene que trabajar Trabajar Hasta lograr Poder ¿No? Tener dentro de usted Respeto Amabilidad Y todas las cosas ¿Ve? Para que Para que el pueblo Pueda Darle la bienvenida En Su aprecio En la ayuda Que usted pudiera hacer Y no Rechazarlo Entonces Jesús está diciendo Todo aquel Que lleva fruto Entonces lo limpiará ¿Se da cuenta? Entonces Entonces Cuando nosotros entramos A ese compañerismo Con Dios Cuando nosotros entramos ahí Tenemos que tomar Una decisión Que yo quiero ser limpio ¿Ve? Que yo quiero ser limpio Pero para Llevar fruto ¿Si? Recuerda estas cosas Jesús empieza a dar datos aquí ¿Que por qué yo quiero ser lavado? ¿Por qué yo quiero? Bueno Quiero el Espíritu Santo Muy bien Eso significa que quieres tú Ser una persona Que va a ser puesta en servicio Tú vas a ser Un árbol con fruto Un árbol del cual Se van a beneficiar Muchos ¿No? Entonces dice Todo aquel Que lleva fruto Se da cuenta Que cualquier fruto Cualquier árbol Que lleva fruto No es para él ¿No? La naranja no trabaja Para él Y todo Siempre Porque ese es el plan de Dios Es vivir Así está hecho Es vivir para los demás Entonces Todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Y luego dice Ya vosotros Observe Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado ¿Se da cuenta Cómo es que Jesús Tuvo compañerismo Con ellos Y luego Llegaron al final De su ministerio Y dice Ya estáis limpios Por la palabra Que os he hablado ¿Qué es lo que los lavó? Ellos no podían ir sucios A hechos dos Ellos primero Tuvieron que pasar Un proceso De compañerismo Con Jesucristo Que era el Espíritu Santo Un compañerismo Para limpieza Por eso Que no Ellos no Se da cuenta Usted Usted tiene que trabajar No era No era Un día O dos Tres días A la semana Era Todos los días Día y noche Con él No porque Jesús necesitaba Es porque Ellos lo necesitaban Ellos necesitaban Las aguas de separación ¿No? Entonces Jesús Está trayendo Las aguas de separación Jesús está trayendo La palabra de Dios Para lavarlos Para limpiarlos Y luego Termina el proceso Dice ahora Están ahí limpios Por la palabra Que se ha hablado Ahora si ya podían ir ¿No? A hechos dos Por eso Por eso Jesús Puede leer En el capítulo 17 De San Juan Dice el versículo 6 He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Tú y yo serán Y me lo diste Y han guardado Tu palabra ¿No? Termina su ministerio Y empieza a mostrar ¿Qué es lo que pasó Con ellos? Han guardado tu palabra Lo han recibido Se han humillado A la enseñanza ¿No? ¿Ve? Entonces Ese es el proceso Por el cual pasamos Por eso Que cuando estamos Leendo aquí El párrafo 219 Del mensaje Compañerismo Por redención El párrafo 219 Dice aquí Ahora esperen un momento ¿Cómo venían ellos ahora? Ellos venían Y si ellos habían hecho algo malo Estas aguas de separación Debían guardarse En un lugar limpio O desearía Que pudiéramos tratar Sobre ello Un ratito Un lugar limpio ¿No? Ahora Ahora Presta atención En lo que vamos a ir leyendo aquí Esto dice Estas aguas de separación Deberían ¿No? Estar Guardarse En un lugar limpio Entonces Mostrándose Dice que Que estas aguas de separación Iban a estar disponibles Para el pueblo ¿No? Entonces el párrafo 220 Las aguas de separación Es la palabra aquí Pablo dijo en Efesios No, Efesios 5 ¿No? Aquí dijo Porque él nos ha lavado Con el agua de la palabra ¿Ven? Las aguas de separación La palabra La predicación de la palabra Lo separa usted Usted oye la palabra Entonces cuando usted ve Dice eso Usted dice Oh, yo estoy mal ¿No? Ahora es tremendo Por eso cuando usted Usted solamente Mire La La Cuando usted solamente Toma la palabra de Dios Ve Y No lo busque Enfocar ¿No? En la dirección Correcta Que somos nosotros mismos Entonces de esa manera No encontramos Nosotros errores Entonces Por eso Jesús dijo Ve Mira A ver ¿Cómo dice aquí? Leamos en San Mateo San Mateo Capítulo 7 Dice el versículo 1 No juzguéis Para que no seáis juzgados ¿Sí? No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís O será medido ¿Qué enseñanza? Porque Jesús sabe Cómo funcionan las cosas Para nosotros ¿No? ¿Por qué muchos de nosotros No avanzamos? Porque nosotros Ve Tomamos la palabra de Dios Pero para medir a los demás ¿Sí? No parece malo ¿No? Pero se da cuenta Que así no es Ve Dice aquí Verso 3 ¿Por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo Que tremendo Esto debe ser contundente Que nos debemos Quedar en esa escritura Hasta ¿Por qué Jesús lo dice así? No tomarlo De una manera superficial En otras palabras La gente Ve usted Que no tiene interés En cambiar su vida Que no tiene interés En cambiar su vida Simplemente Cada día Terminarán más sucios ¿No? Una tremenda viga La suciedad Los hace Simplemente Estar considerando Ve usted La vida de los demás Nosotros vemos Las cosas cerradas Que están en escena Recuerde Tomamos la escritura Y mostramos Lo que es Y lo que no es Pero que la persona Decida operar esas cosas Ellos responderán Por eso Ellos responderán Por eso ¿Ve? Pero la ganancia De nosotros Y la forma correcta En que nosotros Podamos Agradar a Dios Se requiere Que lo hagamos Bajo la instrucción De Él Cuando usted dice Ah no Pues el error Tenga en escena Usted cree Que va a sacar Fuera de escena Las denominaciones El profeta Entendió que no Tienen que estar ahí Porque el profeta Predicó Cuando el predicó Cuando el predicó El raro El predicó Dijo Cada Cada perno Necesita tuercas ¿Sí? Por lo tanto Dijo Esas tuercas Aparecen Es porque hay pernos Que ajustarse a eso Entonces dijo ¿Qué es? ¿Por qué? Porque en el mundo Se esparció Unciones Que el enemigo dio Y hay mucha gente Que deseó Vivir Un cierto nivel De vida cristiana Aparentemente Tal vez como bautista Como metodista Y todas esas Todas esas religiones Han venido a escena Porque hay gente Que lo desea Ponga usted Un negocio Y diga De aquí en adelante Voy a vender Voy a vender Un poco de 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 piedras Voy a traer del río Voy a vender piedras Un mercado de piedras ¿No? Puede amondonar Y puede adornar Local Y puede amondonar Un montón de piedras Nadie va a venir A comprar eso Tal vez Nada más Para enterrarlo Y construir su casa Porque ¿Ve? Pero cuando usted dice Voy para Va Va a hacer algo Que todos los días La gente va a llevar A su cocina Va a llevar a sus mesas O algo No es Porque no hay Negocio para eso Entonces Cuando nosotros vemos Que ha venido a escena Todo tipo de religión Es porque hay consumidores De eso Es porque hay gente Entonces ¿Ve? Entonces ¿Qué hace? El verdadero creyente Tiene que entender Que esas cosas Son necesarias ¿Por qué? Porque la Biblia Habla Que en el tiempo del fin Aparecería Dijo ángeles Que atarían en manojos La paja Es necesario Para poder separar el trigo Se requiere Que hay que tratar También con la paja Hay que poner la paja En manojos ¿No? Hay que atarlo Todo es un gran manojo Pues no El concilio mundial Iglesia Pero manojos Tienen que estar en escena ¿No? Hay ciertos manojos Tienen que estar en escena Tienen que estar ¿Por qué? Porque hay cierta paja Que tiene que ser atada Porque hay gente Que le gustó Ese tipo de jalón Ese tipo de vida Entonces cuando nosotros Tomamos la verdad De la palabra de Dios No vaya a pensar Que con esta verdad Vamos a cambiar el mundo No solamente será Y es más Y es más Ni siquiera De todos los que estamos Van a querer cambiar De lo que ya estamos Mucha gente va a estar Satisfecha Con la condición Que tiene ¿Ve? Pero nosotros Que anhelamos Y queremos trabajar Y queremos presionar fuerte Por eso decimos Para que todo el esfuerzo Que usted hace No sea vano Para que despierte Para que la decisión Que usted ya tomó Pues si ya Si ya tomó La decisión De ser cristiano Pues entonces decida Pues de una vez Serlo al 100% Pero Cuando Cuando nosotros Ve Cuando nosotros Miramos estas instrucciones De Jesús Dice ¿Por qué miras La paja en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga que es En tu propio ojo? ¿No? ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja de tu ojo Y aquí Que la viga En el tuyo? Por eso Jesús dijo No os mováis De Jerusalén Hasta que reciban El Espíritu Santo ¿Sabe por qué? ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir lleno De cosas cerradas Y no vas a ir Sí pero tú hermano No es que La excusa que vamos a ir Es que no me mires a mí Mira a Cristo Y eso lo hace A uno un hipócrita En el Evangelio Nosotros debemos De trabajar Por sacar la viga Para recién Poder ayudar A sacar la paja De los demás Debemos ir Por las reglas Que Jesús estableció Y eso es un trabajo Pues una paja Pero para una viga ¿Usted sabe Lo que es una viga? ¿No? Algo bien pesado Que va a sostener Todo El techo ahí Antes eran de madera Unas tremendas maderas Ahí Esa era la viga ¿Ve? Bueno Eso es de concreto Y todo ello Entonces Jesús dice Aquí el verso 5 Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la baja Del ojo de tu hermano Ahora Estas escrituras Nosotros podemos saber Si lo podemos aprender El texto Pero recuerde hermanos No va a tomar lugar Si no nos humillamos A eso Porque si no nos humillamos A eso No vamos a estar Ocupando tiempo En sacar la viga Vamos a ser insolentes Y no vamos a trabajar En ello No vamos a ir A la escritura Para lavar nuestra vida Solo vamos a ir Por adquirir conocimiento Y eso es saber Pero no humillarse Pero recuerde Dicen En otras palabras Por eso Jesús dijo Aquel Aquel que va a ser limpiado Es aquel que va a llevar fruto Y no puede nadie Llevar fruto Si no ha sacado La viga de su vida ¿Por qué? Sería Ve usted Un hipócrita en acción En otras palabras Ve usted Como creyentes No queremos nosotros Vivir Ve usted Bajo las mismas condiciones Bajo las mismas Irreverencias Toda la vida Porque nosotros Estaríamos Ve usted Confrontándonos Directamente Con la escritura Debemos tomar en serio Que para ser útiles Porque si dice Que podemos ayudar A sacar la paja Del otro Siempre y cuando Hayamos sacado La viga Ahora ¿Cuánto nos interesa eso? ¿Cuánto nosotros Trabajamos por eso? ¿Cuánto de las escrituras Trabajamos por ello? Porque si no podemos caer En el mundo Ve usted De la hipocresía ¿No? Usted ha escuchado Algún predicador Hablando de todo Como debe ser el predicador Los requisitos del predicador Un predicador Tiene que hablar de eso Pero Si él entra En la hipocresía Y solamente va a empezar A mirar la paja De los demás Va a empezar a hablar De la iglesia Nunca del púlpito ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? Es el mundo De la hipocresía En acción Y es a él De aquel Es de ese mundo Del que debemos salir A veces nosotros Podemos decir Sí hermano Con lo poquito Que tengo Yo puedo ayudar No Jesús dice Primero Hay que trabajar Para sacar la viga De nosotros Por eso Jesús dijo Ni se muevan Dejeron salir Primero Tuvieron que ser Lavados Limpiados Y luego Dijo Seréis mis testigos Entonces Y cuando dijo Hay que sacar la viga Hay que tener interés ¿No? De que se trate Esa viga Porque eso impide Que usted pueda Hacer una ayuda Para los demás Ah si yo quiero Ser una ayuda Para los demás No puede Con la viga Dijo Jesús Solamente sería Un hipócrita Sembrando hipocresía Porque no podemos Dar lo que no tenemos Si tenemos hipocresía Daremos hipocresía Por eso mucha gente Dice hermano Yo conocí El mensaje Fulano de tal Si lo conoció Por un hipócrita Por eso que el resultado De su vida Fue hipócrita Porque aquello Que se le dio No podía mostrar Otra cosa Por eso el diablo Es muy acomedido El diablo rápido Quiere tomar hipócritas Para que hagan correr La palabra Porque de esa manera Sabe Que si el Si el recibe De un hipócrita Pues Seguirá manifestando Hipocresía Y de eso Tenemos que cuidarnos Si yo voy a presentar La palabra A Dios Yo no quiero ser Un hipócrita Yo quiero realmente Una vida cambiara Primero Tiene que haber Esa decisión Entonces el hipócrita Dice entonces No hago nada Yo no digo nada Porque es un hipócrita Porque está decidido A actuar como quiere No bajo las reglas De Dios No Pero si Dios Lo requiere Es porque es posible Es porque así Debe ser ¿Se da cuenta? Porque hermanos Nosotros Por eso es tremendo Uno debe Uno debe entender ¿Ve? Como uno viene A la palabra de Dios Porque Jesús dice Que si uno se mueve Ve usted de esa manera Entonces no puede Nosotros Por eso que Moisés Tuvo que ser lavado Por eso que Pablo Que acaso Pablo No se le enseñó La palabra de Dios Se le enseñó Gamaliel Pero que Ellos no habían sacado Ni siquiera La suciedad De dentro De ellos Entonces eran hipócrita No habían sacado La viga Por eso que Dios Tuvo que hacer Un trabajísimo Trabajo grande Con Pablo Para sacarlo Toda la hipocresía Y cuando Pablo fue Él ya podía decir Mírenme a mí E imítenme a mí Como yo a Cristo Dijo Mírenme si yo No imito a Cristo Él podía hablar Y podía Ve usted La gente ver Que Él Cree lo que habla Pero nosotros Podemos ser abordados Por Satanás Para vivir una vida Diferente a lo que El mensaje dice Para que de esa manera Satanás pueda decir En el mensaje También hay esta clase De gente que no cambia Su vida y tienen tantos años Y podemos ser La bandera de Satanás Y de esa manera La gente Muchos tropiezan Y de hecho Que hay necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel Por quien viene El tropiezo Entendimiento Recuerde que estamos Hablando de estas cosas Tal vez un poco golpean Pero que es No estamos hablando De cualquier cosa Estamos hablando Del mundo del Espíritu Santo El camino hacia eso El acceso hacia eso Estamos hablando Que el compañerismo Con la palabra Dios nos va a confrontar Con estas verdades No son nuevas Las que ya están ahí En la Biblia Las que ya están ahí ¿Se dan cuenta? Entonces por eso Jesús dijo El que va a ser limpiado Será para que lleve Más fruto ¿Pero cómo puede llevar fruto? Jesús dijo Primero saca la viga Entonces podrás ayudar A sacar la paja De los demás Porque no estarás hablando Algo histórico Algo nada más intelectual Estarás hablando Algo que sabes Que funciona Algo que lo aplicaste A ti Sabes que funciona Sabes que está en ti Algo que tú lo crees Algo que pase Lo que pase Tú nunca te vas a soltar De eso Porque eso Y tú Son lo mismo No estás hablando Algo Aprendí A ver Voy a aprenderme Un sermón de allá Y puedo escuchar Un tremendo predicador Y puedo repetir El mismo sermón de él Pero si no es mi realidad Pero lo correcto sería Uy si eso es bueno Si ese sermón es correcto Voy a trabajar Que también sea Esa mi realidad Que también saque Toda la basura de mí Entonces yo podré Ayudar a los demás Sacar la paja De ellos ¿Se da cuenta? Entonces no solamente Es tomar la palabra De Dios Y soltarlo Se requiere Que la fuente Sea correcta Yo voy a mostrar eso Estoy mostrando aquí En la Biblia Y vamos a mostrar Aquí el mensaje ¿Si? Porque a veces Yo te digo Lo que te he escrito Si, si Pero es importante La fuente Permítame Regresar al mensaje Aquí Estamos en el párrafo Doscientos Veinte ¿No? Si, doscientos Veinte Dice Las aguas de separación Estoy en el mensaje Compañerismo por redención Las aguas de separación Es la palabra Pablo dijo en Efesios ¿Ve? Porque él nos ha lavado Con el agua de la palabra Las aguas de separación La palabra La predicación De la palabra Lo separa a usted Usted oye la palabra Usted dice Uy yo estoy mal Es mejor que deje eso Estoy jugando mucho A la iglesia Usted empieza a darse cuenta Es mejor que deje eso Estas son las aguas de separación ¿Cómo empiezan a aplicarse Las aguas de separación? Porque la palabra De Dios dice Empieza a venir Pero por la vía Ve usted De alguien En este caso Dice la predicación Por la vía Del compañerismo Allá solera Jesús Trabajando Aquí puede ser usted Uno de ellos En los cuales Las aguas de separación Fluían Pero tiene que ser En la fuente correcta En el medio correcto El depósito correcto Dice aquí El párrafo 221 Entonces debían ser guardadas En un lugar limpio Escuche No en un predicador Fumador de cigarrillos Para que funcione Las aguas de separación Tiene que ser limpio Aquel que lo habla Aquel que hace correr La palabra de Dios Es necesario que Él haya pasado Por las aguas de separación Primero Si no lo hace Ve usted Está soltando algo Que no va a funcionar Porque está yendo Ve usted Él está diciendo La palabra Pero su vida Es otra cosa Por eso es un hipócrita Y eso Y eso está haciéndolo Correr con hipocresía Y si la gente Lo recibe Y dice que tremendo Hermano Y lo recibe Está recibiendo La palabra de Dios Pero con la porción De hipocresía Se da cuenta Que uno debe entender Ve usted Que la vida De uno Tiene que cuadrar Con la palabra De Dios Para abrir su boca Pero la falta De respeto A Dios Y a su palabra Nos hace dársela Muchas veces De maestro Cuando nuestra vida No cuadra Ni siquiera Con la verdad Del evangelio Por eso es importante Cuando dijo Desde el primer día Que decidiste ¿Qué? A entender Y humillarte Entonces El cielo se movió Y se moverá Una vez más Para cada creyente Bajo esa misma condición Porque Dios No ha cambiado Él es el mismo Ayer hoy por los siglos Es el compañerismo Que necesitamos Un compañerismo ¿Para qué? Para que podamos ser lavados De todo aquello Que impide Que seamos portadores Ilegales De la vida Porque estafaríamos A la gente Por eso Si un predicador No se lava Por ese profeta Dice Eso debe ser guardado En un lugar limpio No en un predicador Fumador de cigarrillo Y a veces Es más que eso Algunos hasta Delinquiendo Y todavía Jactándose en el púlpito Ay es que hermano Es que yo era secuestrador Y yo era esto Y todavía ¿No? Y todavía no se olvida De esas cosas ¿Qué pasaría Si Ruth hubiese venido? Oye 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 vos Todos los días A cada momento Vos ¿Sabes qué? Yo con malón Iba a tal sitio Y él me tomaba De la mano Y yo con malón Y yo con malón Oye ¿Sabes qué? Vete con tu malón ¿No? Por eso dice Todas las cosas Son hechas nuevas Y entonces Uno empieza a hablar De todas las cosas Negativas Ay que yo esto Ay que yo lo otro Ahí no se puede guardar Las aguas de separación Por eso el profeta dice Las aguas de separación Debe ser La fuente De las aguas de separación Debe ser cada creyente Donde debe guardarse Pero debe ser Un lugar limpio Debe trabajarse Para sacarse la viga Debemos tomar Una decisión De ir más allá De la excusa No me mires a mí Y mira a Cristo Debemos ir Decidir Ir más allá De eso Debemos tomar Una decisión De ir Más allá De eso De una manera Bien decidida ¿No? Por eso ve Entonces uno Porque muy adentro Se acobarda Porque sabe Porque lo conoce En donde no lo conoce Él puede irse ¿No? Y dársela de tremendo Ve usted Ungido Es que no sabe En su vida Pero cuando le conocen Si tú solo vives Cansado Si tú solo vives De repente Por ahí Esto Y nada más Atiende ciertas cosas Ahí No me mires a mí Mira a Cristo Además eres incrédulo Yo estoy mostrando La palabra Pero recuerde Que para la palabra Dios corra Para que la vea La gente Debe ser Limpio El lugar Si no No va a funcionar En otras palabras De usted Usted cree Que la persona Tiene posibilidad De recibir El Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Sin que haya Lugares limpios ¿Desde dónde Fluyen las aguas De separación? ¿Acaso no hay Necesidad De trabajar Por sacar la viga Para poder ayudar Con la paja De los demás? Hay necesidad De lugares limpios Necesidad Porque Dios No bromea Con eso Son sus leyes ¿Se da cuenta? Y esto nos demanda Responsabilidad Fuera de eso Si nosotros No hemos tomado La decisión De una liberación Total Entonces Podemos hacer correr La palabra de Dios Pero va con suciedad Va con nuestra Suciedad Vaya Que la persona No Tiene que ser Mano limpia Pero va ahí Van a hacer Con el verde Van a trabajar Van a hacer la masa Ahí con sus manos Sucias La suciedad Corriendo Todo Tal vez Con grasa De fierros De todo Ahí ¿A usted le gustaría Que Le diría No, no, no Eso yo no voy a comer Y caso No es comida La palabra de Dios La comida Natural Lo único Que tal vez Lo puede enfermar Y lo puede dar Asco Tal vez Tal vez Le da Si a vomitar O algo Pero La otra Puede ser De usted Un hipócrita Porque nosotros Terminamos Siendo Aquello ¿Ve usted? De lo que recibimos Recuerde hermanos Cuando tomaba El Pablo Estas cosas Tomaba Pablo Un pequeño manto La unción Iba ahí Ahí está Eliseo Con su bordón La unción Iba ahí Cuando nosotros Vamos Consumimos Hoy día Ve usted Estos alimentos Y todas estas cosas Que son manufacturados Por todo ese tipo De empresas Con ambición Con egoísmo Con avaricia Nosotros comemos Nosotros comemos eso Y recibimos Esas unciones Sin darnos cuenta Y terminamos De esa manera Es exactamente Cuando uno toma La palabra de Dios Y la hace correr Con aquello Todo aquello Que tocamos La unción Va ahí Y cuando uno Entiende eso Uno va a decir No quiero dar Suciedad a mi hermano Porque haría Más daño Que bien Porque alguien Que no está limpio Siempre Siempre Lo va a mezclar Con algo La palabra de Dios Si no mezcla Con razonamientos Con su unción Que tiene De hipócrita Y la gente recibió Cuantos recibieron El mensaje Pero no vigilaron La fuente De la que lo recibieron Porque eso Recibieron mezclado Y se quedaron Con eso mezclado Y hasta ahora Continúan con eso Pero si hubiesen Recibido Hubiese dicho Un mensaje Espera Espera un momento Gracias por el aviso Pero yo mismo Voy a ir al mensaje Para averiguar Si es así Entonces Todas esas mentiras Con las que lo mezclaron Hubiesen Se hubiesen lavado Pero no Lo recibieron Y dejaron correr Por eso se da cuenta Que ahora La gente dice Que el profeta Va a regresar Que supuestamente El profeta Dice Es cuando uno dice Quédate con tu pastor Aunque está errado Y que los siete El séptimo sello Nunca ha sido revelado Y que los siete truenos Nunca han sido revelados Y que los misterios Completamente no han sido revelados Y que el ministerio De ese séptimo ángel No ha terminado Y que tiene que volver Todas esas cosas Son soltadas ¿Por qué? Porque empezaron A recibir La palabra de Dios De gente hipócrita De gente que no había sido lavada Y esa suciedad Y esa suciedad fue Con esa enseñanza Y la gente Lo recibió Pero necesitamos Una limpieza La verdad Que la necesitamos Es un trabajo individual Que cada persona Debe ir De una manera Individual Con la palabra de Dios Para que de esa manera Yo pueda detectar En el compañerismo O en la predicación La clase De usted Del lugar Si es sucio O limpio Es un trabajo Porque si es sucio Y lo recibo No solo recibir La predicación La predicación Sino la unción Que va con eso Por eso dice El profeta De párrafo 2.21 Debía ser guardada En un lugar limpio No en un predicador Fumador de cigarrillos No señor No en un predicador Que anda Por todo el país Anda con otras mujeres Y cosas como esas ¿Cómo puede? ¿Usted? Uno Uno dice No pero estoy Predicando la palabra De Dios Tiene que ser Limpio el lugar Por eso Jesús Cuando habló Con sus discípulos Les dijo eso ¿Ve? Una vez que es limpio Entonces recién Viene el Espíritu Santo Permítame leer Hechos capítulo 1 Dice El versículo 4 Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperaran La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de muchos No, no muchos días Entonces los que había Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás el reino De Israel en ese tiempo? Él le dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos Las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me daréis Testigos En Jerusalén Judea Samaria Hasta lo último De la tierra Quédense No se muevan Hasta que reciban Poder Entonces eran mis testigos Pero para eso Tuvieron que ser Limpiados Tuvieron que ser Lavados Entonces Cada persona Cada creyente Cada predicador Tiene que ser lavado Tiene que ser lavado De su egoísmo De su avaricia De solamente nada más Porque si él no se lava De la avaricia De la ambición Del dinero Si él no se lava Él va a predicar Hasta cierto punto Y tal vez va a ser fuerte Con aquellos de repente Que por A o B Son un poco pobres O algo Si alguien tiene dinero Y ahí se va a ser El que no ve nada De las cosas erradas Se va a comprometer Porque va por eso Porque no ha sido lavado No ha sido limpiado Si él no es lavado De los afectos Cualquier cosita Que vaya con eso No va a poder Si él no ha sido lavado Del razonamiento Cualquier cosa que no cuadra Ya con el razonamiento Tampoco va a poder ir Si él no ha sido lavado De las imaginaciones Si él no ha sido lavado Del mundo de chisme Él va a aceptar Cualquier cosa Que va a venir alguien Y le va a decir Si hermanos Pero aquí Los hermanos Están mal Hasta esto Él va a aceptar Chismes Si él va a aceptar Ve usted Reíces de amargura Si él no es lavado Más hace daño Que bien Sería mejor Que se quede En su casa encerrado Porque necesitamos Ser lavados Y lo único Que nos puede lavar Dice Tiene que ser Un lugar limpio Por eso hay algo limpio La Biblia Y el mensaje Entre ahí primero Por el mensaje Y la Biblia Usted va a abrir Los ojos A reconocer Todo lugar limpio Por el cual Nosotros podamos Ser lavados También Estamos viendo Estas cosas Por eso a veces ¿Qué pasará? Yo quiero avanzar ¿Por qué no puedo? Yo quiero Yo quiero Y la gente No como que no haya ¿Por qué? Pero hay cosas Que nosotros recibimos Que están en el mundo Natural Hay otras cosas Hay otras cosas Que están en el mundo Invisible Que son unciones Porque las unciones Van Por eso el profeta Dijo Ve los pañitos Nada más ponemos La mano Oramos Y ahí va la unción La unción Ve en la ropa Nos decía la Biblia Que con un creyente Que se porta mal Y es infiel Aborrece hasta Su propia ropa Dijo Porque las unciones Están ahí Y esas unciones No lo saca Ah me lo lavo bien Me lo echa a remojar Y lo lavo Con buen detergente El detergente No saca la unción ¿Sí? Por eso es importante Jesús dijo No juzgues afuera Tienes que tomar La decisión Este es un tiempo De juicio Pero tienes que tomar La decisión De juzgarse a ti mismo Tienes que sacar La viga Por eso dijo Jesús dice Va a limpiar Para que la gente Lleve frutos Sí señor Yo quiero llevar frutos Quiero ir a predicar Quiero ser evangelista Quiero ser esto Quiero ser lo otro Bien, bien Pero por ahí Tienes que sacar La viga primero No es que yo estoy Todo bien Yo no tengo nada mal Los demás están mal Cuando vemos así Perdemos Porque no podemos Sacar la baja del ojo Del otro Sin sacar la viga No podemos Dijo Jesús Por eso se da cuenta Que lo que pasó En el mensaje Todas esas cosas Entonces es importante Que entendamos Esto Jesús cuando envió Les envió a la gente Primero los lavó Los limpió Y luego Los va a dar el Espíritu Santo Ahora si se pueden ir Entonces ellos No traían suciedad No traían unción equivocada No traían unción errada Habían sido lavados De sus vigas Sus vidas Sus vigas Han sido sacadas Y de esa manera Ellos no contaminaban Realmente la ayudaban Realmente eran Lugares limpios Desde donde fluía El agua de separación Para lavar a los demás Por eso que funcionaba Si nosotros No nos lavamos Si el predicador No decide lavarse Él puede gritar Saltar Amenazar Poner juicio Maldecir Entregar al diablo Eso no va a cambiar A nadie Porque es la suciedad Dentro de Él Pero si Él es lavado Entonces Todos tienen posibilidad Bueno si debía ser guardado En un lugar limpio No en predicador Formador de cigarrillos No en uno Que anda dice Con mujeres Y cosas como esas No ahí No en una iglesia Que practica amor libre Y todas estas cosas Sin pías O tal vez va A los juegos De béisbol Bueno acá Tal vez va Al estadio O a los coliseos Deportivos Ahí era el béisbol Porque es el deporte Más importante En Estados Unidos El fútbol americano O el béisbol Aquí es el fútbol ¿No? Vole Y todas esas cosas ¿Por qué? La Biblia dice Que hay un precio Y cuando uno Va a entrar a este mundo De ser portador De las aguas De separación A favor de los demás Pablo dijo Si abstiene Por premios naturales Ellos Los atletas naturales Aquí el creyente Si abstiene de todo Por un entendimiento ¿Es usted? De tener el Espíritu Santo De ser una ayuda Para los demás Puedo hacer lo que quiero Pero uno entiende No va a pasar nada Conmigo Si yo no pago un precio Porque la Biblia dice Ve Que Que En segunda De Timoteo Capítulo 2 Segunda De Timoteo Capítulo 2 Observe Cómo Pablo Entendía estas cosas Y enseñó A su iglesia Segunda Segunda De Timoteo Capítulo 2 Dice el versículo 14 Recuérdales esto Exhortándoles delante Del Señor A que no contiendan Sobre palabras Por la cual Nada aprovecha Sino que es Para perdición De los oyentes ¿No? Cosas que no aprovechan Procura con diligencia Observe Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Así Dice Tú tienes que presentarte Uno que está probado Uno que no tiene Nada de qué avergonzarse Que usa bien La palabra de Dios Pero nosotros Queremos usar La palabra de Dios Con un montón De cosas que ¿Ve? Como Pablo enseñó esto Es una responsabilidad Es una Hay una forma Correcta De que la palabra De Dios Corra correctamente Por eso la Biblia Dijo El Evangelio Del Reino Cuando recorra Las naciones Sería el fin Hermano Pero todas las naciones Escucharon el Evangelio Por lugares sucios Eso no es El Evangelio Del Reino El Evangelio Del Reino Es con gente Que va Una vez más Tener el Espíritu Santo Que va a pasar Por el proceso De limpieza Y ellos Que conducirán Que conducirán Más y más A la impiedad ¿Se da cuenta? Uno puede conducir La gente a la impiedad ¿Qué más dice? Y su palabra De estos Que no están lavados Que no están usando La palabra de Dios Carcomerá como gangrena ¿Se da cuenta Que el resultado De la predicación De una fuente errada Trae consecuencias De las cuales Son Emineo Y Fileto Gente que no se había lavado Ahora dice Eso traía enfermedades Terribles en su fe En su salud De ellos Se desviaron De la verdad No fueron lavados No Ustedes decidieron Porque uno Con el Espíritu Santo Como Cristo Si ustedes Quieren hacer La voluntad de Dios Primero Conozcan la doctrina Para que vean Si estoy hablando Por mi cuenta Para que vean Si es mi sabiduría Uno Que tiene el Espíritu Santo Ve usted Jamás Lo van a desviar De la palabra de Dios Él se para ahí Y dice No hago nada Si no lo que dice Pero alguien Que no ha sido lavado No puede pararse ahí Porque el Espíritu Santo Es el único Que lo hará pararse ahí Entonces Como Emineo y Fileto Dice que Fileto Se desviaron de la verdad Diciendo que la resurrección Ya se efectuó Y trastornan la fe de algunos Empezaron a hacer correr La palabra de Dios Y a predicar Pero desviadamente Para trastornar la fe de algunos Pero el fundamento De Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte De iniquidad Todo aquel Que invoque El nombre de Cristo Porque si Él no lo hace Él Si él Se la da de evangelista De predicador Si él se la da A usted A alguien Que lleva La buena nueva Siendo un lugar No limpio Está trayendo Más mal Que bien Más desgracia Que bien Y uno Tiene que entender Estas cosas Y tomar la decisión No quiero ser Uno Que trae desgracia Al pueblo de Dios Ay pero hermano Hablo la palabra de Dios Se da cuenta Si no es lavado Va a desviarse Siempre va a añadir Ciertas cosas Y eso trae Todo ese tipo De desgracias Por lo tanto Pablo dice El que va a hablar El nombre de Cristo El que va a anunciar El evangelio Aparte de iniquidad Limpie su vida No por él Para que la palabra de Dios Pueda correr de él Para los demás Hay que pagar un precio Un precio Que no lo van a premiar Por eso Un precio Que no lo van a reconocer Por eso Un precio Porque se va a ganar Muchas veces En amistades Pero sabe que Dios Si va a respaldarlo Dios va a ungirlo Dios va a ayudarlo Y va a poder ser Una bendición Para los demás Estamos hablando Del mundo del Espíritu Santo Estamos hablando Como ir al Espíritu Santo Porque es fácil decir Recibe el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren recibir El Espíritu Santo? Venga para ponerle las manos Y la gente Confiadísimos Que están recibiendo ¿Ah? Y si la persona Es cerrada Y le puso las manos Ahí de usted Todita Esa cosa errada Pasa su vida Por eso Pablo mismo Le enseñó a Timoteo Tú no pongas con ligereza Tú tienes que examinar Si la gente realmente Quiere cambiar su vida Si no quiere Quiere ser hipócrita Ni ponga la mano Porque también pasa a ti Esa cosa Hay un mundo invisible Del que somos inconscientes Pero por la palabra de Dios Podemos verlo Porque el poder Del Espíritu Santo Es invisible Pero hay uniones invisibles Que sustituyen a eso Que se anteponen Antes de que uno Llegue a la realidad Y hay que entender Cómo funciona ¿Se da cuenta? Por eso Tiene que lavarse De todo Ir a la palabra de Dios Ir al mensaje Para saber Discernir Si el vaso Es limpio O sucio Hermano Si es sucio Puede hablar maravillas Pero va con suciedad Un poquito De levadura Dijo Jesús Leuda Toda la masa Por eso Jesús le dijo Guardados De la levadura De los fariseos Dijeron Ah nos dicen Porque no compramos Pan seguro Él les dijo eso Por eso Les debritió eso San Mateo capítulo 16 San Mateo capítulo 16 Dice el versículo 6 Jesús le dijo Mirad Guardados De la levadura De los fariseos Y de los aduceos Ellos pensaban Dentro de sí Diciendo Esto nos dice Porque no trajimos pan Porque están pensando Cosas naturales Pero Jesús entiende Él les está hablando De cómo funciona El mundo de espíritus De cómo pasan Las unciones Demonios pasan Del uno al otro Como también El Espíritu Santo Puede influenciar El uno para con el otro A través de uno El Espíritu Santo Puede enseñarle al otro Puede traer la palabra Para lavarlo Pero también pasan Demonios Funciones Entonces dice Cuando le dijo Guardados De la levadura De los fariseos Dije Este nos dice Porque no trajimos pan Dice el versículo 8 Entendiendo lo que Jesús Le dijo ¿Por qué pensáis Dentro de vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún Y os acordáis De los cinco panes Entre cinco mil Hombres Y cuántas canastas Recogisteis? Ni de los siete panes Entre cuatro mil Y cuántas canastas Recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis Escucha esto ¿Cómo es que no entendéis Que no fue por el pan Que os dije Que os guardaseis De las levaduras De los fariseos Y de los saduceos? Entonces entendieron Que no les había dicho Que se guardasen De la levadura del pan Sino de la doctrina De los fariseos Y de los saduceos ¿Por qué? Era gente Que aparentemente Por fuera vivían Todo con una apariencia De piedad Pero por dentro No habían sido lavados Y Jesús dijo Lo que dicen Está bien Porque ellos Aparentemente Enseñaban Pero añadían Sus dogmas Y de esa manera Dijo Van y recorren Y les gusta predicar Y recorrer mar y tierra Para hacer un prosélito ¿Por qué? Lo están convirtiendo Al cristianismo De allá Al evangelio De allá Lo están convirtiendo Ve usted A hacer un súbito De un creyente A la forma Que Dios le dio A Israel Oye Que bueno ¿No? Que dijo Jesús Al hacer eso ¿Le hacen? El capítulo 23 De San Mateo Cuando ellos No son lavados Observe lo que pasa Dice el versículo 15 Hay de vosotros Escriba si fariseos Hipócritas 23 15 Porque recorrer Mar y tierra Para hacer un prosélito Que bueno Les gusta ganar almas ¿No? Pero y una vez hecho Le hacéis dos veces Más hijo del infierno Que vosotros ¿Por qué? Porque no es hermanos Que solamente nosotros Le demos la palabra De Dios Es que nuestra vida Debe ir con eso Si no hacemos más mal Si no hacemos más mal Que bien Dios no cambia Su plan Por eso Él dijo No os mováis Hasta que Reciba ese Espíritu Santo Y para el Espíritu Santo ¿Ve usted? Ay hermano Pero hay tanta gente Que necesita Acelere entonces Sacar la viga Acelere hermano Hay tanta necesidad Acelere Hay que sacar la viga Rápidamente Hay que trabajar Arduamente Para lavarnos Y de esa manera Vamos Porque si no Eso nos estanca Y la gente avanza Aparentemente Uy ya lo vi Creo Y después Estancados ¿Qué pasó? La fuente Por la que usted Recibió ciertas verdades Vigílelo Y lávese de eso Eso trae consecuencias Volvemos al párrafo 221 del compañerismo Por redención Debía ser guardado Un lugar limpio No un predicador Que fuma cigarrillos O uno que anda Con mujeres Y otras cosas No en una iglesia Que practica El amor libre Y todas estas cosas Sin vías Y va a los juegos De béisbol Y tiene grandes Entretenimientos Y bailes sociales En la iglesia Es para guardarse Esto dice Esta ceniza Esta agua Es para guardarse La palabra de Dios Escuche Es para guardarse En un lugar limpio La palabra de Dios Es para guardarse En un lugar limpio Amén Un lugar limpio Para que cuando El hombre pecador Venga Él puede entrar En un lugar limpio Y ser rociado Con las aguas De separación ¿Entiende? La responsabilidad Cuando creyentes Caminan con esta tierra Yo tengo una luz No la puedo esconder Pero debo ser lavado Para que de esa manera No vaya haciendo Más mal que bien Oh que poderoso Es cuando el creyente Entiende estas cosas Y se humilla Eso Trabaja con eso Y desde el día Que diste tu corazón Entendría humillarte Las palabras Fueron oídas Porque a veces Cambiamos ciertas cositas Que nos pareció Pero es total hermanos El cambio ¿Si? Por eso entramos En un compañerismo Donde nos dice La verdad Jesús no andó Con ellos con rodeo Les dijo la verdad Lo que estaba mal Lo que era diablo Se lo llamó diablo Para lavarlos pues Y los lavó ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué era? Pues dice La palabra de Dios Es para guardarse En un lugar limpio Amén Si un lugar limpio Para que cuando el hombre Pecador venga Él pueda entrar En un lugar limpio Y ser rociado Con las aguas de separación Entonces ¿Qué es? Cuando él está enseñando La palabra Ahora Cuando él está enseñando Este creyente La palabra Ahora ¿Son las aguas correctas? Si usted está rociado Con las aguas erradas Ellos dirán Pues únase a esta iglesia Esta es una iglesia fina ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? El énfasis El énfasis Nada más Va a empezar tal vez A decirle Uy salte Salte de tu iglesia Salte Mira tu pastor Está mal Salte No tiene el poder suficiente Para provocar sed Entonces busca Ve usted otros medios ¿Qué es? Cuando las aguas Están erradas No va a buscar La sed de Cristo No va a buscar Ser la sal de la tierra No va a buscar Ser la luz Para que la gente Se impresione de Cristo Si no Va a buscar Promocionar tal vez Su iglesia Que venga para acá Que venga tumbes Que venga milagro ¿No? O que venga Congregante con nosotros Que tanta cosa Pero cuando usted Hermanos Es limpio Usted sabe que Tú solamente Toma la decisión De hacer protagonista De la palabra de Dios Luego que vaya Donde vayas Que Dios te guíe Pero tú necesitas Ve Apartar tu mirada Hacia la palabra De Dios primero Y si usted es lavado Dios va a ungir eso Y eso va a ir al corazón Y al entendimiento De la persona Y la persona Va a caminar Correctamente En ese entendimiento Pero dice Cuando las aguas Son erradas Dirán únete A esta iglesia Esta es una iglesia Fina Y deberías poner Tu nombre En este libro Oh mira Lo tenemos Gloria a Dios Lo tenemos Estas son las aguas Erradas Cuando el énfasis Es en la iglesia Por eso dice ¿Cuál era la doctrina De Balaam? Unirse a la iglesia ¿Cuál es la doctrina De Cristo? Recibir el Espíritu Santo Pero para que La doctrina de Balaam Se mueva Tiene que tener gente ¿Qué gente hace correr La doctrina de Balaam? Gente con su vida sucia Esa es la doctrina De Balaam corriendo Porque ellos Pueden decir lo que digan Pero la palabra de Dios No va a funcionar ¿Por qué? Lo están mezclando Con su vida sucia La doctrina de Balaam Se está moviendo Con gente Que no son un lugar limpio Para la palabra de Dios De manera se mueve La doctrina de Balaam Está bueno ¿no? Así es Estamos hablando aquí En el mensaje Entonces No queremos ser portadores De esa doctrina de Balaam Ah pues hermanos Entonces Porque esa doctrina de Balaam Lo buscará unir a la gente A la iglesia Piénselo Cuando esa doctrina de Balaam Nos infecta a nosotros Lo único que nos dará alegría Ver que los hermanos De repente se conectan Con nosotros Eso nos va a tener satisfacción Pero si usted está libre De esa doctrina de Balaam Eso le va a dar presión Porque usted va a decir Señor hay más hermanos Necesitan avanzar Oh Dios Necesito alinearme más Necesito crecer más Necesito ayudar más Eso no va a ser Ah que bueno Ahora ya bien Los hermanos Ya pertenecen Contento La gente se contenta Nada más como ver La gente a la iglesia La unción de Balaam Pero el verdadero creyente Cuando ve a los hermanos Despertando la palabra de Dios Usted dirá Es un inicio Eso solo es un inicio Ahora depende Cuánto trabajo Hay que hacer con ello El entendimiento Tiene que ser Correcto Ve 2.24 Dice Las aguas correctas De separación Que eran Hablaban de un sustituto Inocente Quien murió Por un pecador culpable La becera roja murió La cual fue un tipo De Cristo Recuerden Nunca había Sido puesto un yugo En su cuello A esa vaca Por eso dijo Que nunca haya sido puesto Un yugo Es un misterio ¿De qué habla? Dice Nunca había sido puesto Un yugo a su cuello Cristo No estaba enyugado A ninguna organización Eso habla De ustedes Que la palabra de Dios No es tratada A ningún lugar A ningún hombre A ningún sistema La palabra de Dios Libre y disponible Eso puede hacer correr Gente Que pague el precio De lavar sus vidas Dice Nunca había sido puesto Un yugo a su cuello Cristo No estaba enyugado A ninguna De las organizaciones Él no se metió Con ellas En lo absoluto Él no estaba Enyugado Con todo esto Que no es nada Si tuviéramos Un poquito de tiempo Entraríamos en eso Pero era hecha Aguas de separación ¿Ven? No hace alarde Esas aguas de separación No hace alarde De una iglesia Denominacional No tiene nada Que ver con ello Cuando usted entra Correctamente a eso Hermanos No vamos a alardear Porque Dios nos concede En su gracia Tener hermanos Nos da compañerismo Nos juntamos Eso nos va a hacer Alardear Eso nos va a hacer Más responsables Y más temblar Porque Dios nos va a demandar Ese tiempo Que la gente invierte Conectándose Y tal vez Estar atentos Eso es más responsabilidad Que cada uno debe tener Pero si nosotros Si nosotros no estamos Bajo esas aguas De separación De la manera correcta Vamos a estar en soberbia En altivez ¿No? Pero estas aguas De separación No hace alarde De alguna iglesia Denominacional No tiene nada Que ver con ello Solo hablará De un sustituto muerto Que murió en su lugar No nosotros No nuestra iglesia grande No nuestra organización Sino que era Un sustituto inocente Que murió en su lugar El cual fue Cristo Jesús el Señor Trayéndolos a la palabra Entonces dice Trayéndolos a la palabra Las aguas de separación Son puestas en la persona Es el trabajo Colocar en la persona Las aguas de separación La palabra de Dios Que la persona haga Hoy Dios nos permite Esa gracia Más adelante No sabemos Dios puede estar trabajando Y de repente De un momento a otro Del desierto Puede traer Grandes dones Para llevarnos En un nivel más alto Amén No nos vamos a hacer problema Porque la palabra dice Apoya al que tiene el valor Pues apoyaremos Porque queremos apoyar El reino de Dios No un reino de una iglesia No el reino de un predicador No somos nada Que Dios nos haya dado Un poco de gracia Hay que estar agradecidos Y temblando Por el privilegio Que Dios nos da Y respetar a la gente Su tiempo que invierten No ser altivo No ser soberio Pero si somos canal sucio Vamos a estar contentísimos Y vamos a buscar Edificar Ve usted un sistema Y no hacer correr Las aguas de separación Que es la palabra de Dios Estamos entendiendo No El mundo hacia el Espíritu Santo El camino hacia el Espíritu Santo Si Está bien Vamos a parar Vamos a parar ahí Por el tiempo Gloria al Señor Bueno no sabemos Si mañana vamos a O a que hora vamos a hacer el culto Damos en suspenso un poco Pero Bueno entonces Vamos a leer Un poco más Para si Si predicamos Ya empezamos acá Barrafo 233 Del mismo mensaje Redención por compañerismo Ahora dice Entonces cuando la sangre Ha sido rociada Las aguas El lavamiento del agua Por la palabra La palabra salió Usted dice Bueno mire Yo me he unido a la iglesia Yo he hecho esto Pero realmente no he tenido Una experiencia Que es Son las aguas de separación Bueno dice Yo pensé que está bien Si yo me uní a una iglesia A la iglesia de mi madre Pero eso no es hermano No señor Alguien murió por usted Y se fue Cristo Jesús Y usted debe aceptarlo a él O sea que hacen Dicen las aguas de separación No le enfocan A ese entendimiento Que hay uno que lo amó Hay uno que nada más Puede lavarlo Puede limpiarlo Y le enseñan a amar a Cristo Si usted ama a él El que me ama Mi palabra guardará Amará la palabra de Dios Y seguirá la instrucción De la palabra de Dios Dos cosas Entiende y se humilla Trabaje usted Hasta Al principio Hasta le va a parecer Medio difícil Vuelva a leer Vuelva a trabajar Vuelva a leer Las mismas escrituras Hasta que se va a ir El miedo Va a salir a la sociedad Y va a encajar Porque la palabra de Dios Está diseñada Para encajar con su alma Hermanos Para encajar con su fe Está diseñada La palabra de Dios Para encajar con usted Dice es que Solamente hay que creerlo Hay que ser serios Con esto 2.35 dice Entonces la cosa Que sigue Usted empieza a caminar Hacia el compañerismo Cuando las aguas de separación Empiezan Usted empieza a buscar El compañerismo Alrededor de esas aguas Porque usted entiende De esa manera Dios va a ayudarlo A usted Usted empieza a caminar Hacia el compañerismo Aquí viene usted Dice bueno hermano Branca ¿Dónde puedo tener Compañerismo? En Cristo En el templo En tabernáculo De su morada ¿Quién es eso? Cada creyente ¿Dónde el compañerismo? Con cada creyente Porque cada creyente Es el tabernáculo De su morada ¿Cómo lo hago? Primero dice Usted se encamina Hacia la puerta Usted ha escuchado La palabra Entonces usted se encamina Hacia la puerta Usted tiene fe mental Usted dice Yo escuché la palabra Yo la creo Lo siguiente es Somillarse a eso Ahora Antes de que usted Pueda entrar En este lugar Hay un velo de sangre Colgando ahí Para la limpieza Antes de que usted Entre ahí Usted debe reconocer Esa sangre Como un sustituto Inocente A través de la Predicación de la palabra Bajo el velo De la sangre Ahí adentro Usted ve que alguien Murió en su lugar Que tremendo Que determinante es esto Por eso hermanos Usted debe vigilar Cualquier cosa Que usted aprendió Vea de que canal Lo aprendió ¿No? Y la única manera Que usted sepa Si el canal es correcto O si el medio O la predicación Es correcta Es que usted Conozca de una manera Personal La Biblia Y el mensaje Y eso es un trabajo Y si es que Vamos a presentarnos A Dios allá Y hay que entender Que se requiere para eso Empiece a trabajar Conociendo la Biblia Y el mensaje Para de esa manera Saber Recibir ¿No? Y detectar Si la predicación Es correcta Si no No va a colocar Las aguas de separación Va a colocar otra cosa Otro énfasis Entonces dice ¿Qué hace? Y usted Destruye Todas sus posiciones Terrenales Todas cosas Que estorban Cuando la predicación Es correcta Le enseñan Que hay uno solo Y ese es Cristo Y le ponen En la palabra Y en compañerismo Con el pueblo Entonces usted Empieza a destruir Todas sus posiciones Terrenales Todas sus ideas De fiestas De entretenimiento Y todos sus bailes Toda su vida inmoral Todas las cosas Que usted ha pensado Dentro de usted Que usted va a la iglesia Y sus nuevas reglas Su día de mandamiento Su idea de no comer carne Todas estas cosas Usted las pone a un lado La gente está con tanta cosita Ay hermano Y que si como esto Y si como el pavito De Navidad Y si como esto Y como Está tanto Definitivamente Todas esas ideas Y toda esa función Las ha recibido Ni una canal sucia Ni una fuente sucia Y eso Si él no entiende Que hay que lavarse Y darle vergüenza De eso Y tomar la palabra De Dios No puede llegar Porque todas las cosas Tienen que ser nuevas Conforme a la palabra De Dios Que hace dice Se sumerge totalmente Dentro de la sangre Dice Señor Lávame y límpiame Así dice Uno tiene que decir Lávame Señor Límpiame Entonces el Espíritu Santo Dentro de la célula De sangre En donde el compañerismo En donde esté el compañerismo Lo pasa a través De la limpieza De la sangre Para entrar en el Señor Jesús Por el Espíritu Santo Entonces empieza la limpieza Entonces usted En compañerismo Todas las cosas viejas Han pasado Entonces usted En el compañerismo Por el Espíritu Santo Atrayéndolo a una relación Con Dios ¿Ve? Aquí está Solo hay un lugar De reunión En cualquier lugar En el Que cualquiera Puede reunirse Y adorar En compañerismo genino Y ese es en Cristo Jesús Muy bien Eso es lo que Muestra la palabra Vamos a parar ahí Y vamos a orar Que Dios Bendiga a cada hermano Y a cada hermano Le dé Pues La humildad suficiente Para humillarse A las verdades Que podemos conocer Por la Biblia Y el mensaje ¿No? Que Dios lo bendiga A cada uno Vamos a Orar entonces Confiando que la palabra De Dios va a ser Una ayuda Para cada persona Siendo que Esa es nuestra Gran Necesidad Aleluya Gloria al Señor Vamos a orar Amado Señor Jesucristo Te damos gracias Por este día Y este tiempo Que nos has permitido Estar con nuestros hermanos Reunidos Y enfocar Señor Nuestro interés Nuestra atención Señor Nuestra vista En las verdades De tu palabra Que son nuestra necesidad Para que nuestra jornada Terrestre No desperdicemos El tiempo Sino que nos preparemos De una manera Tan interesada Porque todas las cosas Que aquí pasamos Señor Sea buenas o malas Definitivamente son temporales Pero viene Señor Un encuentro contigo Del cual no podemos Señor escapar nadie Porque está establecido Que todo muera una vez Después de este juicio Pero por tu palabra Entendemos Lo que necesitamos Para ese encuentro Señor Y ayúdanos A trabajar De una manera diligente Señor Para que eso Sea una realidad Correcta Te suplicamos En el nombre De Jesucristo Señor Todo ello Y te damos Gracias por todo Amén Dios le bendiga Todos los hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video